Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Sport Center. Fernando Tirado y Natalia Álvarez le traemos toda la información de estas semifinales. A dos días de que arranque esta Nations League en el primer partido. Hoy vamos a tener a la selección de Canadá enfrentando a Panamá, pero los focos se los lleva en este momento ese partido que va a tener el tri nuevamente ante este rival que se las trae, que es Estados Unidos. Y que hay que irse bien atrás en el tiempo para revisar cuándo fue la última ocasión que México le ganó a Estados Unidos. Iremos a revisar el tema de Mbappé y el Real Madrid y lo que ha dejado la final de la NBA. Pero arrancamos con esto. Bueno, y le damos con mucho gusto la bienvenida a Rodrigo Páez. A ver, Rodrigo, ¿qué nos hace creer que en esta oportunidad, primero que todo cómo estás, verdad, pero qué nos hace creer que en esta oportunidad el capítulo de esta novela, que yo siento que se ha extendido demasiado y que te haya hecho hacer la apuesta del 95% de tu salario que el Madrid este verano se iba por Mbappé? ¿Qué tal, Natalia? El saludo de vuelta desde aquí, desde España. Bueno, básicamente... ¿Qué has dicho? ¿Qué hace cambiar de parecer también a Florentino? Porque él en su momento decía, me cambiaron Mbappé, no es el mismo, todo el movimiento que se hizo por parte del equipo de París para que se quedara la figura, para que finalmente entonces diga nuevamente, vamos a apostar por él. Y no es, a ver, poca la apuesta, tomando en cuenta que en el camino tiene ahí a Harry Kane, que tampoco era menos de 100 millones, verdad, lo que podría obtener por el jugador de Inglaterra. Pero entonces, ¿por qué los hace cambiar de parecer al final? Bueno, primero porque hay una cosa que creo que es importante. El Real Madrid y Kylian Mbappé han hecho las paces a principios. No sé si una piedra más puede poner este PSG para que finalmente el jugador no salga como agente libre. En este aspecto, el PSG no se lo va a poner fácil al Real Madrid. De hecho, el PSG preferiría venderle a Mbappé a cualquier otro club antes que al Real Madrid. Ya sabemos que las relaciones entre Florentino Pérez y Alkelaifi no son buenas. Es más, son bastante tensas, pero al final lo que va a pesar ahí va a ser la voluntad del propio jugador. Y Kylian Mbappé quiere jugar única. Muy atento y complicado. Así como atentos vamos a estar, Rodrigo, ese 95% de tu salario que has apostado a ver si nos vemos beneficiados. Gracias por estar con nosotros. Chao. Bueno, y por supuesto que tenemos que repasar el festejo de Denver, que además logra ese primer campeonato en su casa, con su afición y en ese ambiente tan positivo que finalmente ayudó a que sacaran ese resultado que estuvo complicado. Desafortunadamente hubo una nota triste alrededor de todo esto. Con un tiroteo en Denver, del cual todavía sigue surgiendo más información. Nos vamos con lo deportivo y por supuesto con la noche histórica para Denver, Colorado. Le faltó sazón, pero es lo que le sobra dentro de la cancha, ¿no? Al final lo que importa. Es parte de su juego y se limitó a decir, el trabajo está cumplido, podemos ir a casa. Y precisamente eso fue lo que dijo cuando le hablaron del parade y de todo eso. Esto fue lo que contestó. Disfrute de la serie del Subway. Distritos insiders de la NBA apuntan que pudiera ser en esta misma semana cuando el comisionado anuncie la sanción que se va a llevar Jammeran, que estaban esperando evidentemente la finalización de la temporada para no robar la atención a las finales y que sería en esta misma semana. Algunos especulan que pudiese ser 40 partidos. Bueno, es que tiene que ser ejemplar porque es reincidente. Ya primero se le había llamado una vez la atención y lo hace nuevamente. Por eso decíamos que ojalá se aleje de sus amigos. Todo el dinero que puede perder derivado de esa mala decisión. Bueno, quédese con el béisbol. Disfrute de eso. Hasta aquí esta edición de SportsCenter. Nati y Fer, le agradecemos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Fernando Tirado y Natalia Álvarez le vamos a acompañar en esta edición con mucha información del tri porque estamos a dos días de ese tremendo partido. No se me asusten, Fernando. No, no. Todo está bien. Todo está bien. Asustada de estar en la concentración de la selección mexicana con un partido de alto riesgo porque es una versión de los Estados Unidos muy inestable. Y si no ganan este, se meten en tremendo problema. Vamos a repasar lo que ocurre antes de esos semifinales. Bueno, y para analizar esta telenovela le damos la bienvenida a nuestro querido Alex Pareja. Alex, no sé si han sido demasiados capítulos. Los guionistas ya nos tienen cansados. Pero aquí la dinámica es estas situaciones que te vamos a plantear si lo aleja, si lo acerca. Porque como nos decía Rodrigo hace un rato, hay que leer entre líneas porque ya uno no sabe qué parte es campaña y qué expresión. A ver, la primera. ¿La salida de Benzema te parece que acerca o aleja a Mbappé del Real Madrid? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Es muy difícil porque además de todo eso que acabas de decir y que tienes toda la razón... ¿Acerca? ¿La salida? ¿Tendríamos que borrar del mapa esa situación o esa triangulación que se estaba haciendo con Harry Kane, con Kai Havertz o todos los que podrían llegar en Mbappé mata todos esos contratos? Sí, sí, los mata a todos, claro. Y además es que es una interferencia para la planificación de futuro de Florentino Pérez, que ahora estaba buscando con quién, que si Harry Kane, que si Havertz... Pero claro, si se te pone a tiro lo tienes que fichar porque si no es ahora... Esto lo aleja, lo aleja por varios motivos. Primero porque va a volver, se podría repetir esta misma situación, es decir, a Kylian Mbappé le van a llover las presiones otra vez y le van a llover las... Otros rumores de que el Chelsea después del fracaso quiere invertir, que de repente si el United finaliza esa compra también con el equipo qatarí... Bueno, hay varias situaciones que se podrían enlazar. Ahora, la eliminación del PSG y esa campaña tan mala que tuvo finalmente en la Champions League, ¿crees que aleja o acerca a Mbappé con el fin de conseguir más cosas en su carrera al Real Madrid? Lo acerca al Real Madrid, pero también es lo que dices tú, Nati, lo acerca también a los otros equipos grandes europeos que le puedan poner dinero y ese takeover, esa llegada de Qatar al Manchester United también podría cambiar muchísimo el panorama, pero claro, Mbappé lleva peleándose con ese santo grial que no es el PSG. Ok, y ahora lo que hablábamos, la relación con Florentino, ¿será que hicieron las paces ahora, Rodrigo? Dicieron, no, hace unos meses hicieron las paces, ya todo está bien y por eso parece como que todo estaba escrito y que lo que se está dando hoy, o al menos lo que se quiere develar, el día de hoy como que ya pudo haber estado ahí negociado. ¿Crees que esta relación que tiene actualmente con el presidente de la casa lo aleja o la acerca? La relación con el presidente lo acercaría, pero la relación de Florentino Pérez con el PSG lo aleja, entonces es una situación muy compleja también, porque aquí también todas estas versiones siempre se filtran en función de la fuente interesada que te lo cuente, ¿no? Y si es desde el Real Madrid te dicen, no. Tomando en cuenta las presiones que pueden hacer, las repercusiones que también pueden tener, como la que tuvo precisamente este tuit de Mbappé que ya leíamos hace un momento, ¿verdad? Que él decía, no, yo estoy aquí, estoy feliz, quiero quedarme, pero tampoco habló sobre esa posibilidad de ese año adicional, de esa renovación. Entonces, ¿este tuit lo acerca o lo aleja del Real Madrid? Lo pone a tiro, ni una cosa ni la otra. O sea, Mbappé es muy listo con este movimiento, claro, claro, Mbappé es muy listo con este movimiento, porque no está diciendo, me quiero ir del PSG, no está diciendo, me quiero ir al Real Madrid, lo único que está diciendo es, el año que viene será el último. A partir de ahí, si tú, Real Madrid, me quieres, espabilate, ponte en marcha. A partir de ahí, tú, PSG, último. Quien me quiera tener antes, que se espabile. Si alguien quiere sacar dinero por mí, que se espabile también. No, y poniéndose también al mejor postor, ¿verdad? Como diríamos, la última. Entonces, esa la vamos a dejar ahí en el centro, Alex. La última, ¿vos crees que se vaya al Real Madrid finalmente en Mbappé? ¿Y cuándo crees que lo pueda hacer? Mira, si se queda este año que le queda de contrato, entonces sí que lo veo posible, que se vaya al Real Madrid. A Santiago Bernabéu. Si Mbappé quiere salir este verano, lo veo más complicado para el Madrid, porque va a tener que pelearse con mucha más gente. Y el dinero, y es que tampoco, a ver, la cartera acaba de gastar 100 por Jude Bellingham, no le entró nada por Benzema, nada por Mariano. O sea, que hay que hacer ese juego de números también. Alex, gracias por estar esta tarde con nosotros. Creo que voy a apagar el celular. Como que se equivocó de época al nacer Joker, ¿no? Tiene una personalidad vintage. No, está bien, está bien. A mí me encanta, pero les dijo esta temporada, yo no estoy creado para el juego de las estrellas. O sea, les mata todo este ambiente festivo, sexy, flashy. Él es muy sobrio, el tipo... Y como hablábamos de Jack Grealish, que es esa celebración desbordada, muy exagerada para algunos, bueno, aquí está la otra cara de la moneda. Lo que es, ¿seco o no seco puedo decirlo? ¿Qué les dan en Serbia, Nati? O sea, campeón de 25 veces All Star en el primer plano deportivo en el mundo. Seis millones y medio, para ser casi que exactos. Una... A ver, un país que fue independiente en el 2006 y que está sacando talento de manera tremenda. Ya lo decían, y vamos a repasar precisamente las dos temporadas. Con Novak Djokovic, que llegó a ser el primer hombre entonces con 23 Grand Slam, empatando así a Serena Williams, teniendo un gran partido de Roland Garros. De menos a más había mucha expectativa de cómo iba a llegar, cómo se estaba recuperando. Cuando tenía enfrente a Carlitos Alcaraz, se le da esa situación en el partido y logra entonces ganar ese Grand Slam número 23. Yo me voy con mi Joker, que me gusta más, que además me parece que tiene una mejor personalidad a pesar de ese libro. O sea, un LeBron James nunca hubiese pensado en jugar en Denver. O sea, ir a reclutar gente a las montañas de Colorado no es sencillo. Desde el draft hizo que este equipo... Este tipo fue... Y no solo eso, sino como su posición, todo lo que ofrece. No es algo normal. Lo de aferro es lo que refleja Nicola Jokic. Y verlo ahí solito. Solito, sí. Bueno, ¿qué más de Djokovic? Bueno, de Novak Djokovic tenemos que decir que gana por tercera vez los dos primeros Grand Slam del año. Estamos hablando del abierto de Australia y también de Roland Garros. A ver, no hay nadie que lo haya hecho más que él en esta oportunidad y lo ha hecho de gran manera. Y vamos a ver qué quiere en Wimbledon porque él dijo, el 24 me gustaría tenerlo en Wimbledon, ya sería el tercero del año. Y con las lesiones, con otro momento que fue el MVP de las finales, Jokic hubo un momento en que parecía que era natural y pagaba momio en la NBA. Y su posición, la forma de servir, el primer centro en casi 20 años en ser el MVP de las finales. Bueno, además, ¿verdad? Tomando en cuenta que, por cierto, los que se fueron con tus consejos ganaron este fin de semana. Sin duda, bueno, eso es natural. Tenemos que decir de Novak Djokovic que es entonces también empatando a varias mujeres como Serena Williams, Steffi Graff y Margaret, que gana por primera vez. Entonces, los cuatro Grand Slam por más de tres veces. A los torneos grandes, al menos tiene tres trofeitos de cada uno de ellos. Exactamente. Nada más y nada menos nos imaginamos esa vitrina con 23 títulos y es algo gigante para él también, tomando en cuenta que tiene 36 años que se está enfrentando a esta nueva era de jugadores de tenis y que es de los que se mantiene ahí. Entonces, firme, tomando en cuenta que todavía tiene tiempo, ganas y tenis para poder ganar más. El Joker de la NBA lideró los play-offs en puntos, en asistencias. Lo del Jokic era una temporada para recordar y difícilmente replicable en la asociación. Increíble lo de Nicola Jokic. Sí, increíble. Ni LeBron James hizo esto. O sea, ni LeBron James ha hecho esto para que le demos perspectiva. ¿Y a sus 28 años? En su octava temporada. ¿Qué más tenemos para ver de ellos y de Serbia? Que está de moda entonces y que tiene tremendo talento y esperemos en los otros deportes que nos puedan sorprender también. Compañeros, por los reportes. Bueno, este año se realizará la edición número 70 del Rolex Giralia que contará con la participación de 115 yates internacionales. Esto y más en el Minuto Rolex. Al final de esta edición de SportsCenter, pero contarles que ante la búsqueda del técnico de la América parece que la opción número uno es el ex técnico de la selección de las barras y las estrellas, Greg Belhalter, según fuentes de ESPN. Me cuesta trabajo que sea Belhalter. Bueno, tiene una competencia la América porque el Rotterdam también lo quiere ahí en sus filas. Sí, y muchos le han dicho que no a la América. Estamos esperando así el anuncio de la suspensión de Jammerant que los Insiders dicen se va a dar esta semana. Nos vamos, Noticia. Gracias por acompañarnos, Fernando Tirado y Natalia Álvarez. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!